Su gloria El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder ¿Quién, quién, quién, como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién, como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, companderos danzarán, y dirán quién, quién, como Jehová Su pueblo le alabará, companderos danzarán, y dirán quién, quién, como Jehová Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Cuando vendrá el Señor su iglesia a levantar, gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa Los ángeles vendrán y ahí se reunirá su pueblo Ahí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando Él me diga, ven buen siervo Ahí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando Él me diga, ven buen siervo Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a la medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Que a la medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jehová Oh, 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 oh Lo digo en altavoz y en las alturas, oh sana, y en las alturas, oh sana. ¡Gracias!